para extender la vigencia de un documento con renovación automática debemos ir a la biblioteca en documentos estando allí debemos localizar el documento que deseamos extender el documento que se encuentra expirado para extenderlo debemos presionar el icono que indica la fecha y se nos desplegará esta ventana aquí podremos definir si terminamos la vigencia o extendemos la vigencia del documento si decidimos extender podremos seleccionar el periodo de renovación automática que se nos indica con el que se clasificó el contrato o ingresar una fecha manual extendemos por el periodo de renovación automática guardamos y el documento ha quedado extendido e e e e e Gracias por ver el video.